Espejo Legislativo Nuevamente mi mamá ha perecido hace 8 años, mi papá aún vive, pero recuerdo muy claramente que ellos, los dos, ambos nos educaron a la familia que le integramos 6, 5 hombres y una mujercita, pero se inculcaron sobre todo el respeto, se inculcaron la honestidad, se inculcaron el tema de la familia. El tema de la responsabilidad y creo que esto es algo fundamental, porque cuando en la familia hay estos valores y muchos más, pues sin duda es un referente, es una base sólida, que esto permite que durante tus etapas de la vida, pues vayas, si lo aplicas, vayas consiguiendo éxitos, vayas consiguiendo ahora sí que pura cuestión positiva. Por eso yo recuerdo bastante esas palabras, haz las cosas bien, haz las cosas con responsabilidad, condúcete de manera transparente y vas a encontrar el éxito. Yo creo, también lo digo de una manera muy humilde, yo creo que esto, no sé si lo voy a escuchar un poquito, este, muy altaneo, no sé, pero yo creo que esto lo traemos Rodrigo y yo de familia, porque mis abuelos, en ambos casos, ocuparon espacios de gobierno en el municipio, particularmente en la comunidad indígena, una comunidad indígena con más de 700 campesinos, que hace 20, 30 años, que hace 20, 30 años, era una de las comunidades de mucho prestigio, de mucho nivel, de mucho desarrollo y en el municipio. Y bueno, mi abuelo paterno fue, de alguna manera, un personaje que tuvo mucho que ver para que esta comunidad pudiera estar en niveles importantes de desarrollo. Y por parte de los abuelos maternos también, es decir, nosotros, o sus servidores, se formó en el seno de la Partida de Familias, siendo partícipes de la política, tanto comunal como partidista, en el municipio de Tingambato. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el 87, 88, yo andaba de muy pequeño con mis papás, este, en el tema político, me traían de la mano, ellos siempre fueron jugadores de este partido, fueron jugadores de este partido, siempre anduvieron en esta lucha, en este partido. Bueno, pues yo creo que, a partir de ahí, este, lo demás que ha trascendido en mi vida, pues ha sido, gracias a esa, a esa herencia familiar, por así decirlo, o, 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 o a esa experiencia, ¿sí?, de haber estado dentro de los momentos importantes en Tingambato y en otro lado, ¿no? Tingambato, porque es mi tierra, Tingambato, porque es un municipio, insisto, la entrada a la zona de la meseta, por ejemplo, Tingambato, porque es un lugar de fiesta, un lugar de transmisiones, un lugar, este, la verdad, tiene mucho, tiene mucho beneficio en lo general, nada más es cuestión de irme explotando, de irlo procesando. Y, porque, pues, pues, tengo que decir, ahí está mi familia, ahí están mis parientes, ahí está mi gente que me ha visto crecer, eh, y por eso, para mí, es algo muy representativo, algo que, que lo siento, lo siento, y que, bueno, espero también ganarme esa confianza en otras regiones del Estado de México. Este, como a todos, es natural, somos humanos, siempre, en cualquier momento de tu vida, hay algún, este, momento en que te sientes a veces desanimado, pero también, a veces, este, momentos en los cuales tienes una alta motivación, y yo te quiero decir que en esos momentos difíciles, también lo digo con mucho respeto y mucha humildad, me recuerda la imagen de mi señora madre, que me va a descanse, y eso me motiva, eso me motiva a salir de la mayor situación difícil. Esa es mi inspiración, te lo debo decir con mucha, con mucha responsabilidad, con mucha incentivación. Ella es mi inspiración, aun cuando no esté aquí, pero desde allá, creo que está al pendiente de su servidor y de toda mi familia, y entonces me hace recordar pasajes importantes que viví con ella y con mi familia, por eso es mi mayor inspiración.